Quiero que te incorpores. ¡Ponte de pie! Puedes hacerlo. Ahora, anda. Doctor, estoy asustada. No se preocupe. Bien. 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que le pasa? Rápido, dele. Rápido, dele. ¿Qué? ¿Pueden el qué? Tres sílabas. Primera sílaba. ¿Qué suena? ¿Cómo? Solo. Sí, dice que es por ahí. Mal. Cal. 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 Segunda sílaba. ¿Empieza por M? Mar. Más, más. Cal. 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 Tercera sílaba, tercera sílaba. Uno, dos, tres. Tres. Tres, tres. Tres. Cal. Que le demos un calmante. Oh, calmante, calmante. Que le den calmante. En la nariz. ¡Calmante! ¡Frederick! ¿Está usted bien? Sí. Me perdona un instante, por favor. Claro, claro, doctor. Igor. ¿Puedo hablarle un momento? Naturalmente. Siéntese, ¿quiere? Gracias. No, en el taburete. Oh, gracias. Veamos, ¿ese cerebro que me trajo era el de Hans Delbruck? No. Ah, bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. ¿A no sé qué? ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. ¿Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de dos metros cuarenta de alto y un metro treinta de ancho? ¿Es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo? ¡Deprisa, dele, dele, dele! ¿El qué? ¿Tres sílabas? Sí. ¿Quién puede ser a estas horas? ¿Quién puede ser a estas horas?